Bueno, continuando con las actividades de la semana de la carrera, vamos a continuar con una plática plenaria. Esta vez el tema es sobre amplitudes de dispersión y doble copia. Nos va a estar acompañando el físico Daniel Amaya. Daniel Amaya se tituló como ingeniero eléctrico y físico en 2019 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego de esto participó en un proceso de selección para un posgrado en Brasil. Aquí pudo aplicar a cinco universidades de Río de Janeiro, siendo el primer clasificado en tres de ellas y segundo en las dos restantes. Y actualmente, como pueden ver, estudia su maestría en amplitudes de dispersión en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, adelante Daniel. Gracias David por esa presentación y esa bienvenida. Y primero quiero agradecer a los organizadores de la escuela. Han hecho una excelente gestión con las pláticas que se han dado y los cursos, ¿verdad? Y es un honor pues estar aquí delante de ustedes para hablar de amplitudes de dispersión y doble copia, ¿verdad? Entonces, he hecho esta... Estuve lidiando un poco en cómo preparar esta plática y pues... En el sentido que quiero que sea lo más autocontenida posible y que sea de utilidad para todos los niveles de los estudiantes de la carrera, ¿verdad? Que aunque sea que vayan iniciando por mecánica clásica, pues puedan por lo menos llevarse unas cuantas pinceladas de qué va este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar viendo algunas generalidades de las amplitudes de dispersión. Vamos a analizar también el laranjano Jan Mills y un poco el de Einstein Hilbert. Y después vamos a ver en qué forma entra esta noción de doble copia en funciones de tres puntos y funciones de cuatro puntos. Y varias cosas de las que se van a mencionar ya pueden, por ejemplo, utilizar de base lo que ha sido tratado en el curso de Josué Molina. Y también no voy a profundizar tanto en la granjano, en la construcción de las reglas de Feynman, de la granjano, a partir de la granjano de Einstein Hilbert, porque muchas de esas cosas fueron presentadas en el trabajo de Alan, ¿verdad? Entonces, comencemos, ¿verdad? Pues las amplitudes de dispersión, pues, como muchos ya sabrán, son de suma importancia porque estas están subyacientes en la comprensión de los bloques fundamentales de la naturaleza y se encuentran a raíz físico-matemática para poder predecir observables que forman parte del modelo estándar, ¿verdad? Que el modelo estándar es el compendio de estas teorías de normas que son la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil y el electromagnetismo que está unificado con una interacción débil, ¿verdad? Entonces, las amplitudes de dispersión se encuentran en ese rol entre conectar el experimento con la teoría, ¿verdad? De hecho, en cierta forma, y no solo en cierta forma, sino que la teoría más exitosa de la humanidad a nivel de precisión, pues, es el modelo estándar, pues, con sus predicciones que son de cifras decimales bastante altas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el caso del momento anómalo del electrón, ¿verdad? Entre otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, hablando más como de los aspectos físico-matemáticos de una amplitud de dispersión, pues, está estrechamente conectada con lo que se conoce como la matriz S. Que la matriz S viene a dictarnos, en cierta forma, pues, la evolución temporal entre un estado final y un estado inicial, que es lo que está siendo denotado en la ocasión número uno, y, pues, esa matriz S, pues, se puede, es unitaria, y entonces nosotros la podemos escribir como está siendo escrito en la parte 2, que tiene una parte, un término que es la identidad, y el otro término que sería el responsable de la transición y de la evolución temporal, que conectaría los dos estados, ¿verdad? Y eso, esa matriz de transición puede ser relacionada con lo que sería la amplitud de dispersión, que es lo que está siendo denotado con esa M cursiva mayúscula, ¿verdad? Donde está explícito un término que es esa delta de Dirac en cuatro dimensiones que simboliza la conservación del momento, ¿verdad? Que siempre es un principio que se debe cumplir en física, ¿verdad? Por otro lado, pues, las amplitudes de dispersión pueden verse como funciones de correlación, y esto es bastante interesante a través de la, desde la perspectiva del teorema LSZ, por las siglas de las personas que lo trabajaron, que fueron Lehmann, Siemens y Zimmermann. Y pues es un teorema muy importante porque ese teorema es el que nos permite trabajar con amplitudes on shell que cumplen la condición de capa, de masa, y que es la que nos permite trabajar únicamente con amplitudes cuyos diagramas son conexos, conectados, es decir, que no tenemos diagramas separados, y que además sus patas externas están amputadas. Eso quiere decir que los propagadores que aparecerían por cada pata externa son eliminados por los factores que se introducen por el teorema LSZ, ¿verdad? Entonces eso, pues, nos simplifica bastante el trabajo que se hace con las amplitudes, ¿verdad? Y eso cobra más sentido cuando se, cobraría sentido cuando comience su curso de QFT, ¿verdad? Entonces, algunos de los observables que, como les decía, pues esto tiene un rol trascendental con los experimentos, porque muchos de los observables que se producen en el LHC y en el CERN, como la sección diferencial de corte y el tiempo de vida medio, pues se calculan a partir del módulo al cuadrado de la amplitud de dispersión, ¿verdad? Una situación como análoga con lo que se hace en mecánica cuántica, que nosotros, por ejemplo, en mecánica cuántica trabajamos con densidades de probabilidades que al final son el módulo al cuadrado de la función de onda. Entonces, pues, aquí se mantiene una idea similar con la expresión de la amplitud, ¿verdad? Y generalmente esto es, cuando nosotros calculamos un proceso cuántico de este tipo, una colisión entre partículas, pues nosotros esto lo podemos ver desde una manera diagramática, ¿verdad? Que es lo que Baiman nos hereda con su trabajo, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos distintos órdenes de expansión en ese sentido. El primer orden, pues, corresponde al nivel árbol. Y luego van apareciendo los loops, que son estos lazos que están aquí. Y esto matemáticamente, pues, se refleja que van apareciendo integrales que son impropias, que por lo general necesitan regularización. ¿Qué quiere decir que necesita regularización? Pues que son integrales que no convergen, es decir, que introducen infinitos, ¿verdad? Y entonces es necesario regularizar esos infinitos. Dos de los métodos, por ejemplo, más conocidos son el de polivilars y está el de regularización dimensional, ¿verdad? Entonces, para calcular un proceso de esto, pues, nosotros tenemos que tenemos todos estos órdenes distintos, ¿verdad? Que diagramáticamente se ve de esta forma. Entonces, aquí igual, esta es como una diapositiva como que favorita en toda la gente que está en amplitudes. Alan lo usó, de hecho, ¿verdad? Es del libro de la Biblia de Amplitudes, que fue escrita por él, Baniwang, que aquí es donde vemos que, a pesar del éxito, del trabajo que nos heredó Feynman, Schwinger y Dyson, que fueron, y Tomonaga, por ejemplo, entre otros, que fueron los padres de la electrodinámica cuántica y quienes forjaron toda esta tecnología de cálculo a partir de diagramas e integrales de camino y relacionar observables con amplitudes, vemos que las cuentas se ponen bastante tediosas a medida que vamos aumentando partículas. Por ejemplo, cuando solo tenemos cuatro gluones, pues, aparecen los cuatro diagramas, que tres de esos cuatro corresponden a los distintos cánales de dispersión que se pueden dar, que son S, T y U. Y está el cuarto diagrama, que es únicamente el vértice de los cuatro gluones que aparece cuando nosotros vemos el laranjiano de Young Mills. Y a medida van apareciendo más gluones, dado que son partículas idénticas y que podemos intercambiar las entre ellas, pues, el número de diagramas aumenta de una manera casi que descontrolada, ¿verdad? Entonces, imagínense, por ejemplo, ya de por sí esta primera cuenta es algo complicada a la Feynman. No queremos imaginar cómo se vuelve tedioso calcular lo siguiente, ¿verdad? Incluso, aunque lo metamos, aunque lo calculemos en Feynman, que igual la capacidad computacional llega un momento que queda parada, ¿verdad? Entonces, aquí esto, todo lo anterior, pues, se les obtiene a partir de este laranjiano, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí no he incluido un fantasma, ¿verdad? Y solo para la manera de comentario, los fantasmas no sirven para cuando estamos considerando loops, porque son los que nos permiten que las cuentas queden invariantes ante transformaciones de normas. Pero como ahorita solo nos vamos a enfocar a nivel árbol, solo vamos a considerar este primer término que es análogo al tensor de Maxwell. Miren, aquí están estos dos primeros términos que aparecen, solo que aquí hay una característica adicional que es la presencia del color, ¿verdad? Y también aparece este tercer término que es intrínseco a la estructura del álgebra del I que está involucrada aquí, ¿verdad? Que aquí estamos considerando un grupo de transformación que es no abeliano. Es decir, que el álgebra que aparece no es conmutativa, ¿verdad? Donde también he aprovechado para utilizar la notación derivada covariante, que también es la que nos permite acoplar las cargas con los bosones de norma. En este caso, pues, los gluones, ¿verdad? Que aparece, aquí estarían estos fermiones y partículas escalares que están acopladas a esas partículas por medio de la derivada covariante. Entonces, aquí está resumido lo que les mencionaba, ¿verdad? Estamos trabajando en un grupo noabeliano, S-U-N, es decir, de las matrices especiales unitarias y cuya álgebra del I es la siguiente. Estos son los generadores que generan todas las transformaciones del grupo y esta constante estructura que aparece, ¿verdad? Y, pues, estas matrices coinciden bajo ciertas convenciones o normalización, dependiendo de este N, con las matrices de Yelman, ¿verdad? Y también cumplen esta propiedad que a su traza debe ser proporcional a la delta de Kronecker. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuantizar esta teoría y empezamos a extraer reglas de Feynman, y, por ejemplo, el propagador que se puede encontrar como de distintas formas, podemos hacerlo usando integrales de camino, una manera casi que directa, es considerando como el método de Green, encontrando una función inversa. Solo que aquí hay un truco que no es evidente, que nosotros tenemos que fijar la norma, y es por eso que aparece este segundo término, que depende de chi, que cuando nosotros queremos encontrar esa función inversa, pues nos topamos con una función, con una ecuación de autovalores singulares, es decir, que no tiene inversa, porque uno de los autovalores es cero, ¿verdad? Entonces, si ustedes diagonalizan eso, el determinante de una matriz con autovalores en su diagonal, pues nos da un sistema que no es soluble, entonces, por eso es que nosotros tenemos que fijar la norma, y eso se hace pues agregando un término de nuestra conveniencia, o si no, también podemos considerar fantasmas, ¿verdad? Pero eso se sale como que de nuestros objetivos, pero sí quiero recalcarlo para que sepan como qué es lo que se hace, ¿verdad? Si se fijan, por ejemplo, quienes han estudiado un poco de teoría cuántica de campo, es prácticamente el mismo propagador que se obtendría con un fotón, solamente que aparece esta delta de Kronecker que introduce la característica de color que está asociada con el grupo, ¿verdad? Y, por ejemplo, normalmente nosotros trabajamos con la norma de Feynman, o Gage de Feynman, como quieran decir ustedes, que es igual a este chi igual a uno. Luego, cuando consideramos los gluones como partículas externas en los diagramas, pues el término que aparece son estos vectores de polarización, igual con un factor que depende del color. Entonces, solo déjenme volver aquí. Por ejemplo, aquí, este es el término que estamos aquí nosotros considerando sus reglas de Feynman. Entonces, ese está elevado al cuadrado. Si ustedes se fijan, cuando veo los términos cruzados, por ejemplo, saldría este primero multiplicado por este, y de ahí es donde sale el vértice cúbico, que si se fijan, aparecen tres A, que cada representa un gluón. Y si nosotros, después aparecería este término al cuadrado, y este únicamente es el término que introduciría el propagador. Entonces, este al cuadrado sería el término, el vértice de interacción de cuatro gluones, y este con este, el vértice cúbico, que son los que están representados en las diapositivas que vienen. Y cuando nosotros, este, aplicamos, por ejemplo, el mineral de camino, o cuantizamos de la forma que nosotros consideramos, pues la regla de Feynman que aparece de esto, es la siguiente. Nótese la propiedad cíclica que hay aquí, miren. Por ejemplo, mu, nu, ro. Luego el mu lo despacho para acá, al final, nu, ro, mu, y así sucesivamente. Está esa idea de bucle que estoy moviendo los, en donde estoy moviendo los índices de Lorentz, ¿verdad? Luego, análogamente, encontramos el vértice de interacción para cuatro gluones. El siguiente. Y destaquemos que estas interacciones que estamos mostrando aquí en estos vértices, son interacciones que no aparecen en electrodinámica cuántica, porque cuando nosotros, porque el tensor de Maxwell no incluye ese término, no da para que aparezcan factores al cuadrado, cúbicos o cuárticos del bosón, del fotón, ¿verdad? Mientras que en Young Mill sí tenemos esta particularidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, calculamos el vértice, si vemos el vértice de tres gluones como una integral, como una amplitud, como tal, quiero decir, la expresión sería la siguiente, sería la regla que coloqué anteriormente, siendo contraída por vectores de polarización. Y aquí he introducido así un poco grosero la noción de licidad, ¿verdad? Que como digo, como les dije anteriormente, pues Alan habló mucho de eso en la plática pasada, entonces considero que podemos obviarlo. Y cuando nosotros hacemos todas esas contracciones que se dan entre los distintos cuadrimomentos y vectores de polarización, obtenemos lo siguiente, esto sería la expresión en bruto con su factor, esto es como una descripción cinemática, ¿verdad? Lo que sucede con su momento y su vector de polarización. Y si nosotros consideramos una norma tal que nos permita considerar transversalidad entre el momento y el vector de polarización y también consideramos conservación de momento, podemos reacomodar esto de tal forma que quede simplificado como sale en la última línea, en 20. Y también esto, también esta expresión en 22 es otra condición, otra constraint que usamos que también depende de la norma que hemos escogido, ¿verdad? Entonces, una expresión bastante compacta, manejable. Y, por ejemplo, a partir de ella, pues si nosotros factorizáramos los vectores de polarización, pues la regla queda simplificada de esa forma. Ahora veamos qué sucede con los gravitones y cómo es posible que una teoría que tiene un origen tan distinto pues llega a estar vinculada de cierta forma con Jan Mews. Entonces, igual, esto Alan lo explicó muy bien. Pues partiríamos del laranjiano Einstein-Hilbert, ¿verdad? Podríamos también considerar otros términos de masa. Y pues aquí, solo para hablar un poco de la notación que es habitual en este laranjiano, pues aparece el determinante de la métrica, ¿verdad? Que aquí es una métrica no necesariamente de Minkowski, ¿verdad? Una métrica curva. Aparece este capa al cuadrado que tiene relación con la constante G de Newton. Y luego tenemos el escalar de Ritchie, que es la traza del tensor de Ritchie que está expresado aquí, que depende de las derivadas parciales de los símbolos de Christoffel, que los símbolos de Christoffel a su vez dependen de la métrica, ¿verdad? En un orden cuadrado, en segundo orden. Y que si queremos darle sentido a estos símbolos de Christoffel en cierta forma, pues al final vienen a ser como lo que se conoce como la conexión del espacio. Es decir, que vienen a dar, a hacer el trabajo prácticamente de lo que se hace. Tienen como una relación más estrecha con las derivadas covariantes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos extraer las reglas de Feynman de lo anterior, consideramos una, expandimos alrededor de una métrica plana que sería la de Minkowski y introducimos este término que al perturbarlo y al cuantizarlo correspondería al gravitón. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros empezamos a hacer eso con este laranjiano, pues aparecen infinitos términos y son de multiplicidad arbitraria. Contrariamente a lo que pasaba con los gluones, las únicas multiplicidades que habían eran dos para el propagador, por ejemplo, tres para el vértice cúbico y cuatro para el vértice de cuatro puntos. Aquí nosotros tenemos autointeracciones de más gravitones. Y, por ejemplo, el año, en 1967, Bryce DeWitt, que hizo un trabajo, pero fenomenal, que se puso la tarea de cuantizar se puso a cuantizar la gravedad y la expresión que obtuvo para el vértice de tres gravitones en la siguiente, que aquí está bastante compacta, que de hecho es lo mismo que él escribió en su paper originalmente. Y solo para detallar un poco de cómo qué es lo que está expresado aquí, tenemos que considerar por cada término todas las permutaciones posibles que se pueden dar entre vértices de Lorentz, entre índices de Lorentz y sus momentos. Y además, una vez que nosotros empezamos a considerar todas las permutaciones posibles, es decir, intercambiar los índices de Lorentz en cada expresión que está aquí, tenemos que simetrizar lo anterior, que tiene que quedar simétrico al cambiar cualquiera de estos índices. Y todo eso, cuando todo eso es realizado, este vértice introduce 171 términos. Y no digamos el vértice de 4 gravitones, la cosa se pone peor y más fea. Igual aparece esta simbología de simetrización y también tenemos que considerar esas permutaciones donde esos subíndices que están ahí, pues nos recuerda, Bryce de Witt, muy amable, nos dijo, si ustedes hacen aquí deberían de encontrar 6 términos, aquí 12, y así sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, hoy en día ustedes podrían esto, hacerlo en MAP, en matemática, pero aún así, una cosa bastante trabajosa. Y por ejemplo, aquí, por ejemplo, Joseph Carrasco, él también se tomó la molestia de hacerlo esto en matemática, por ejemplo, y si se fijan, esto sería la expresión entera del vértice de tres gravitones y no se asusten que hay más todavía, todavía faltaba esto. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a fijar condiciones en la norma? Por ejemplo, una de las cosas que podemos considerar es una condición análoga a la que se usaba en Jan Mills, que es esta, y de paso, también sucede que cuando calculamos la traza de esos vectores de polarización como compuestos, esos resultan en cero y también podemos hacer esta descomposición de ese tensor, que es un tensor porque tiene dos índices de Lorentz, podemos escribirlo como dos vectores de polarización independientes. Y cuando hacemos todo ese trabajo, miren lo que obtengo, miren, obtengo la misma expresión que obtuve para el vértice de tres gluones, y la obtengo como al cuadrado prácticamente, si se fijan, los índices de Lorentz que aparecen aquí son, corresponden como al primero de cada par, aquí es mu, sigma y ro, y luego aparecen los restantes, que es cuando descompongo el tensor, lo descompongo en dos vectores de polarización, entonces tengo, desde aquí se ve como que esa idea de que podemos trabajar gravitones de una forma cuadrática a partir de los gluones, que es lo que tengo aquí escrito en 33, en donde lo único que se tiene que hacer es que tenemos que obviar la parte de color porque aquí no hay ningún color que aparece, ¿verdad? Y veo que hay algo en el chat, aún no, no es nada. Entonces, esto, esto no lo agregué pero es un comentario muy interesante que cuando se, por ejemplo, calculan también amplitudes en cuerdas cerradas y en cuerdas abiertas en tres puntos, que es lo que acabamos de hacer aquí de manera análoga, se obtiene un resultado exactamente análogo porque el vértice que aparece, la expresión que se obtiene al final de la amplitud de una cuerda cerrada al final viene a ser la amplitud de una cuerda abierta al cuadrado y esto pues cuando lo calcularon pues fue una cosa sorprendente y después, por ejemplo, resulta lógico y evidente porque la forma en que se construye el espacio de foc de una cuerda cerrada es una doble copia de dos espacios de foc de cuerdas abiertas solo que uno en el sector izquierdo y otro en el sector derecho, ¿verdad? que también es muy interesante verlo de manera gráfica con cuerdas porque cuando ustedes analizan como la topología de las cuerdas cerradas tienen un cilindro y ese cilindro yo lo puedo cortar puede hacerle un corte transversal y obtendría entonces como dos hojas y cada hoja correspondería a una cuerda abierta y entonces si las uno forma la cuerda cerrada y se la separo tengo dos cuerdas abiertas. y ahora todo esto pues me es necesario introducir el formalismo de licidad porque esto adquiere una forma bien compacta y elegante ¿verdad? voy a ir un poco rápido porque esto igual lo trató Alan entonces solo voy a hablar brevemente como de algunas cosas pues la partida es a partir del lagrangiano de Irak que está ahí expresado esta es la forma que adquieren el espacio-momentos esta es la forma en cómo se cuantizan los espinores que aparecen aquí y tenemos estos objetos que dependen de las matrices de Pauli ¿verdad? que tienen como ese componente de tienen este índice de Lorentz y esta notación puntuada que es una notación habitual que se usa con vectores de Bile porque sucede que cuando nosotros tomamos un espinor de Irak que se puede ser reducido en un espinor izquierdo un espinor derecho ¿verdad? que es lo que está escrito aquí este sería el espinor izquierdo el derecho y aquí igual esa es la notación que se usa y pues inspirados con eso pues nosotros podemos escribir el momento barra el lacheado de la siguiente forma ¿verdad? y considerando fremiones no masivos ¿verdad? que es como el ejemplo más sencillo de trabajar en un formalismo de helicidad las ecuaciones de movimiento del aranjiano de 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 estas partículas pues son las siguientes ¿verdad? en donde hemos incluido esos subíndices que denotan la helicidad que la helicidad es la proyección del spin con el momento y cuando cuando estamos trabajando con partículas no masivas pues o es paralela o antiparalela ¿verdad? y pues solo tenemos dos opciones entonces solo tendríamos dos grados de libertad ¿verdad? que es lo que se anticipaba es algo que se puede anticipar cuando uno estudia electrodinámica cuántica entonces podemos también escribir lo anterior en 48 ¿verdad? que esto es esto es consecuencia de 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 crossing symmetry que cuando nosotros que nosotros podemos intercambiar una partícula entrante por una antipartícula saliente y aquí es donde aparecen pues esta notación de Brass y Ketz cuadrados que lo esto ve más y ve menos vienen a ser prácticamente bueno no solo vienen a ser los espinores de Baye ¿verdad? los espinores de dos componentes que aparecen en el espinor de Irak entonces es una cuestión meramente de notación y en las mismas palabras de Elvan y Wang que son los autores de la Biblia de amplitudes ¿verdad? que ellos recopilaron todos los trabajos que se habían hecho hasta el 2013 pues no hay nada que temer de esto de esta notación pues solamente demuestran solo están denotando espinores de Baye ¿verdad? y luego pues nosotros podemos de manera práctica pues y heurística escribir estos vectores de polarización en términos de esos de esos Hebra y Ketz cuadrados y triangulares y quedan de esa forma esto se deriva muy bien en dos y realmente el argumento que expone este paper que es del 86 es que se construyó de una forma que cumplieran con la condición de transversalidad y que también había un había arbitrariedad con este momento auxiliar que aparece aquí que es Q entonces algunas de las propiedades que aparecen por ejemplo cuando nosotros damos teoría cuántica de campos en este formalismo quedan de la siguiente forma entonces por ejemplo solo para dar un poco más de sentido de que esto no solo sea ese montón de ecuaciones ahí condensadas y tiradas llenando el espacio por ejemplo esta línea que aparece en 57 por ejemplo es lo que aparecería por ejemplo si nosotros calculáramos los términos que corresponden a esta parte del diagrama por ejemplo si nosotros estamos trabajando por ejemplo con una granjera no yukawa ese término de interacción sería una cosa de este tipo y pues nosotros sabemos que esto o es triangular o es cuadrado y las únicas combinaciones que nosotros podemos obtener de estos de esta parte de este diagrama pues son así y sucede que si nosotros hiciéramos perdón si nosotros estos si yo hiciera este tipo de contracciones vienen a ser no son invariantes ante transformaciones de Lorentz y además por la forma en como están construidos los espinoles de Bayer pues también se anulan luego por ejemplo este término que aparece aquí en 62 pues por ejemplo resultaría por ejemplo si nosotros consideramos QED que en QED aquí tenemos una matriz GAM y tenemos y tenemos igual los los espinoles entonces si no solo podemos tener como una tablita esta tablita y pues al calcular los diagramas en este lenguaje pues podemos simplificar bastante el trabajo considerando todas estas propiedades esta también la quiero hacer destacar la 59 porque es otra forma en como escribir los denominadores que aparecen en los propagadores y también mucha gente esto también lo puede escribir en términos de variables de Mandersam y también le gusta mucho ir de variables de Mandersam a esta notación PQ PQ ahí que aparece en triangular cuadrado entonces después de todo esto verdad la amplitud por ejemplo de tres gravitones que antes la calculamos a la Feynman en esta notación queda de esta forma miren que bonito bien compacto bien elegante y la amplitud de gravitones queda exactamente igual solo aquí al cuadrado entonces todavía se ve más enfático el hecho que es una que es la amplitud al cuadrado de los glubones y esto igual hay pues nosotros pues hay varias formas hay como dos formas de hacerlo básicamente es usar reglas de Feynman y después traducir eso en formalismo helicidad o usar algo que se conoce como Little Group que viene a ser parte del programa de algo que se conoce en amplitudes como bootstraps de amplitudes que es decir que con solo la información inicial del momento y los vectores de polarización y sus helicidades y dependiendo cómo transforman bajo Little Group nosotros podemos como que chutar de qué forma sería la amplitud y haciendo un análisis dimensional de cómo de que debería cumplir la amplitud pues obtenemos pues la forma que debería tener y esto también quiero enfatizarlo porque pues nosotros en el programa de amplitudes pues podemos trabajar la amplitud como a trozos por ejemplo podemos considerar una amplitud por ejemplo esta es el caso más sencillo podemos considerar solo las partes que son de vértices cúbicos y todo eso lo podemos estos factores que van a aparecer los podemos calcular con Little Group y después solo tendríamos que calcular como que el vínculo entre esos dos factores que eso es esencialmente lo que se hace con BCFW solo para que se lleven una idea más o menos de cuáles son todas las herramientas que se usan en amplitudes y qué pasa si hay más glubones pues para que Taylor que demostraron que respetando estas helicidades nosotros podemos encontrar esta expresión para las amplitudes que queda súper compacto y por ejemplo si nosotros consideramos el caso de los ocho glubones que es donde aparecen un millón de diagramas eso no lo podríamos ni hacer ni siquiera computacionalmente solo ya se demostró que podemos usar la expresión de Parque Taylor solo tenemos que restringirnos a las helicidades que aparecen ahí descritas entonces hasta ahora hemos visto que existe una relación tipo al cuadrado entre vértices de tres puntos entre teorías de norma y teorías de gravedad que esto como les decía la justificación pues se encuentra en cómo está construido el espacio de Spock entre las dos ¿verdad? y nos podemos preguntar es válido podemos extender esto a cuatro puntos y de hecho si se puede uno de los primeros intentos fue por medio de las relaciones KLT que encuentran su origen en amplitudes de cuerdas de hecho el trabajo se hizo con cuerdas y el trabajo consistió básicamente en calcular la amplitud de cuatro cuerdas con cuerdas cerradas y después se encontró que esa expresión se podía factorizar en función de dos amplitudes de cuatro cuerdas abiertas que es lo que está aquí descrito que eso es algo que olvidé mencionar pero estamos denotando las amplitudes con M y las que corresponden a cuerdas cerradas o gravitones y las que son con A pues cuerdas abiertas o grubones o fotones y pues otra cosa que es muy interesante cuando nosotros trabajamos también en teoría de cuerdas que aparece un factor que está aquí este alfa tilde que está relacionado con la tensión de la cuerda cuando nosotros hacemos una perturbación en función de ese parámetro que es el parámetro de rey recuperamos en el orden más bajo de energía lo que se obtendría normalmente si hubiéramos trabajados de manera independiente con teoría cuántica de campos de hecho es un trabajo muy interesante calcular por ejemplo la amplitud de 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 tres de tres de tres cuerdas que tienen spin que tienen un índice de Lorentz y cuando ustedes hacen esa expansión en función de ese parámetro rey el primer término el término de menor energía pues es exactamente la la amplitud que se obtendría con tres glubones entonces por ejemplo esto se ve de cierta eso correspondería prácticamente hacer una expansión en series de Taylor de este de este seno y por ejemplo este P1 por P2 esto yo lo puedo escribir en términos de variables de Mandelstam que en mi notación estoy usando S sub 1 o 2 y no están apareciendo el P1 al cuadrado P2 al cuadrado que aparecería normalmente solo el el término de producto punto porque las los momentos al cuadrado serían igual a la masa verdad y como estamos como los glubones son no masivos después solo aparece ese término del producto punto que es exactamente igual a esto en el orden más bajo de energía es decir por ejemplo seno de x aproximadamente igual a x verdad solo otra cosa más que aquí por ejemplo la relación en sí no es del todo al cuadrado como aparece en los vértices de tres puntos porque si se fijan aparece este este factor de fase y aquí igual aparece ese vestigio ese factor de fase y de paso aquí el orden el orden de las partículas en sí está está siendo alterado entonces es decir que estamos considerando distintos canales de dispersión es decir que la amplitud en sí el método no es elevar al cuadrado como como sucede específicamente en el caso de tres puntos entonces sucede que que eso pues nos estorba nosotros como físico porque queremos encontrar como un método que sea eficiente y seguir un procedimiento que que nos permita evitarnos todo lo engorroso que implica gravedad cuántica a la Brice de Witt pero no perdamos la esperanza que en el 2008 Berne Carrasco y Johansson encontraron una forma que tiene más esta noción de de cuadratura entre teorías de norma y teorías de gravedad y vamos a ver como que es lo que se hace además que cuando nosotros trabajamos con relaciones KLT verdad que se llaman KLT por 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 sus autores que son Kawaii Lebelen y Tai si es Kawaii entonces son muy engorrosas porque tenemos que también considerar muchas premutaciones y aparecen el factor de fases va aumentando de orden cada vez que consideramos más puntos es decir que en el caso de cinco puntos pues aparecen senos al cuadrado y así sucesivamente además que también el ordenamiento de las partículas también cada vez va cambiando entonces pues la idea que proponen estas personas de Brown, Carrasco y Johansson ellos lograron demostrar que nosotros podemos relacionar una amplitud de en teoría de una teoría de norma con una amplitud de gravedad elevando los numeradores cinemáticos que aparecen en la amplitud porque sucede que está mostrando por ejemplo con gluones entonces siempre van a aparecer una parte de color una parte que corresponde al numerador cinemático y nosotros podemos escribir eso descomponerlo de tal forma que solo aparezca como está escrito en 72 entonces dada la estructura del grupo de Lee que está implicado pues por ejemplo en cuatro puntos pues los distintos factores de color que aparecen en los distintos canales de dispersión cumplen la identidad de Jacobi y cuando nosotros aumentamos en cantidad de puntos pues aparecen cada vez más factores de color y podemos agruparlos como en tripletes cada trío y cada trío que cumpla esa identidad de Jacobi los factores cinemáticos que acompañan cada factor de color si llegan a cumplir también la identidad de Jacobi nosotros podemos aplicar lo que se conoce como doble copia y la idea de dualidad es esa que si los si los factores de color son cumplen la identidad de Jacobi y los cinemáticos también pues esa es por eso que hablamos de una dualidad y de ahí la noción de doble copia consiste en sí que si se da esa condición de dualidad entre los numeradores cinemáticos y los factores de color nosotros podemos obtener a partir de la amplitud de los de grubones por ejemplo o una teoría de norma cualquiera que nos que nos convenga encontrar una amplitud de gravedad entonces a medida consideramos este otros términos en el aranjiano de por ejemplo puede ser Jan Mills con con partículas escalares pues vamos a obtener una teoría distinta de gravedad que es lo que estaba diciendo aquí miren que cuando por ejemplo en el caso vamos a trazar el el caso de cuatro puntos verdad entonces cuando nosotros dada la estructura del grupo esto cumple lo siguiente y en términos de factores de color esto puede ser escrito en términos de factores de color y no solo eso aquí está aquí estaría explicando cómo es que nosotros podemos escribir en una amplitud de cuatro gluones en términos factorizada factorizando la parte cinemática que es lo que lo que estoy poniendo aquí el ano no aparece cursivo y luego estaría su su factor asociado al color y luego las las premutaciones de dos tres y cuatro eso sería esencialmente la amplitud que es lo que y que es lo que estoy aquí representando verdad que cuando cuando se recuerdan que cuando cuando estábamos viendo la cantidad de diagramas que aparecen en función de los gluones aparecerían cuatro cuatro diagramas aquí no estoy incluyendo el cuarto diagrama que es esencialmente el el vértice la cruz que aparece verdad y eso pues introduce una libertad en la norma verdad entonces pero con estos tres diagramas basta para ver cómo es que funciona esa dualidad entre los numeradores cinemáticos y los numeradores verdad entonces los factores de color que aparecen en cada canal de dispersión de esta amplitud son los siguientes y pues automáticamente cumplen la identidad de Jacobi porque están estrechamente ligados con los generadores del grupo que los generadores del grupo ya de por sí naturalmente tienen que cumplir la identidad de Jacobi aquí casualmente sólo aparecen tres numeradores cinemáticos tres factores de color que son coincidentes completamente con lo anterior que con esta convención de cómo escribimos los factores de las constantes de estructura esa identidad de Jacobi queda así si nosotros consideráramos por ejemplo otro tipo de si los definiéramos de otra forma estos factores de color pues a veces aparecen como que todo sumado igual a cero pero esa es la convención que se usó en el primer paper en donde se derivó dicha dualidad entonces ¿qué fue lo que ellos realizaron para motivar este resultado? pues ellos partieron de una propiedad que se conoce como la identidad de desacoplamiento de fotones que básicamente eso consiste en tomar esta expresión de aquí que está en 80 expandirla en todos sus términos y cambiar un intercambiar una matriz generadora por la identidad que es lo que sucede físicamente cuando nosotros cambiamos la matriz generadora por la identidad pues básicamente lo que estamos haciendo es que estamos intercambiando un gluón por un fotón y sucede que se puede demostrar que esto de aquí resulta en cero y luego nosotros podemos reordenar el argumento de estas amplitudes por medio de propiedades cíclicas y reflexión y queda de esta forma y como esto es igual a cero pues nosotros podemos aprovechar la ventaja que nos da estar trabajando con partículas no masivas que la suma de sus variables demandes son igual a cero entonces por eso es que podemos escribir que esto se puede relacionar con las variables demandes de tal forma multiplicado por una función chi cualquiera entonces si nosotros consideramos estas tres amplitudes y como ya sabemos que podemos calcularlas casi en dos patadas usando la expresión de parque taylor esto queda de esa forma entonces esto de aquí yo lo puedo descomponer en esto lo puedo masajear de cierta forma y se acuerdan que también les había mostrado que cuando cuando que que estos factores que que si veo introduzco el factor cuadrado con el triangular pues puedo relacionar eso con variables demandes esto puede expresarse de esa forma solo es un poco de carpintería entonces aquí se dan tipo se pueden encontrar las siguientes relaciones entre las entre las amplitudes por ejemplo tienen esta el numerador en común y podemos entonces es algo como similar a lo que se hace en termodinámica con las relaciones de Maxwell donde nosotros relacionamos los potenciales con segundas derivadas entonces es algo similar lo que se hace aquí que es lo que está escrito aquí en 90 92 y sucede que también esto de aquí por ejemplo si se fijan la primera amplitud que es 87 depende de S y T eso yo lo podría descomponer en fracciones parciales y sucesivamente igual sucede con las otras expresiones y los signos esto me lo va a dictar la constante de estructura que debido a que es antisimétrica entonces en algunos casos debe ser negativa o en otros casos positiva y teniendo en mente que mi amplitud de cuatro puntos es algo así si nosotros tomamos esa relación que se obtienen aquí del 90 al 92 y usamos esa descomposición de fracciones parciales y mezclamos todo eso pues obtenemos esto de aquí y empiezo a trabajar esto de aquí en un trabajo algebraico obtengo exactamente la identidad de Jacobi que se cumple con los numeradores con los factores de color que es esta que está aquí c u igual a c s menos c t entonces ¿qué es lo que nos dice el trabajo de BCA? que si los numeradores cinemáticos que están asociados a los factores de color que cumplen la identidad de Jacobi también cumplen la identidad de Jacobi puedo hacer una doble copia es decir que esa amplitud es válida para encontrar una amplitud de gravitones es decir que puedo tomar los numeradores por separado elevarlos al cuadrado se mantienen los denominadores y la amplitud de cuatro gravitones es esto de aquí y más allá puedo tomar numeradores cinemáticos que de otra teoría de norma que también cumplan esa identidad de Jacobi y estaría obteniendo una amplitud de gravitones con algo más que es lo que estoy aquí expresando en 104 eso es entonces doble copia y eso es cómo se vincula con amplitudes de dispersión y no solo eso lo interesante y trascendental del trabajo de BCA es que recupera KLT es decir que es una cosa que es todavía más fundamental que lo que se hizo inicialmente con cuerdas cerradas y cuerdas abiertas porque si yo tomo la expresión que se trabaja con gravitones que se acuerdan que dependía de P1 por P2 que eso correspondería a S y considero este ordenamiento de partículas ¿verdad? cuando yo reemplazo las expresiones que obtengo en 90 y 92 estas de aquí perdón que están en 93 a 95 y lo introduzco en la relación KLT de cuatro puntos es esto de aquí igual cuando lo empiezo a trabajar algebraicamente si se fijan esto de aquí el último término es la suma de las variables de Mandeltsam y como estoy trabajando con cosas no masivas da igual a cero y miren que entonces si los numeradores cinemáticos cumplen la identidad de Jacobi la relación KLT es exactamente lo mismo que se hace con la amplitud de cuatro puntos a la BCJ es decir que los dos trabajos son consistentes y a nivel de loops pues la idea es similar entonces nosotros tenemos que hacer llegar la amplitud de la teoría de norma como está 113 y solo tenemos que encontrar los distintos tríos de factores de color que cumplan la identidad de Jacobi y luego ver que los verificar que los numeradores cinemáticos que están acompañando esos factores de color también la cumplan nosotros entonces obtenemos una amplitud a nivel de lazos de una teoría de gravedad elevando únicamente al cuadrado los numeradores cinemáticos entonces ya estoy finalizando pues y esta perspectiva que fue trabajada aquí pues nos ofrece algo distinto a lo que se trabaja generalmente con aranjianos y hamiltonianos ha tenido mucho ha sido de mucho interés y trascendencia porque también no lo mencioné pero cuando nosotros cuantizamos gravedad de entrada nos topamos que es una teoría no renormalizable y entonces es decir que en altas energías pues no converge y no hay forma de regularizarlo entonces esta forma de trabajar las cosas nos ha permitido calcular en ciertos órdenes de perturbación y expansión de gravedad cuántica entender más acerca del comportamiento ultravioleta de gravedad cuántica y se han visto cancelaciones sorprendentes con esta construcción de la dualidad color cinemática y lo otro que es de mi mayor interés que es lo que estoy trabajando y estoy comenzando a especializarme es que nosotros podemos estudiar ondas gravitacionales y recuperar otros observables clásicos a partir de este formalismo entonces estas son las referencias ¿verdad? si se fijan en el 86 87 fue un gran año miren trabajo de Kawai la fórmula de Parque Taylor y la forma en cómo escribieron el vector de polarización está en dos y hay mucho trabajo que se ha hecho desde el 2008 que fue donde se habló de la dualidad de color cinemático y esta es la Biblia del 6 entonces el espacio es de ustedes muchas gracias Daniel entonces ahora toca seguir con las preguntas hay una pregunta en el chat de Misael Misael no sé si quieres abrir tu micrófono y preguntarla directamente o si está bien respecto a la diapositiva 36 en relaciones KLT sabemos que las variables de Mandelstam codifican el momentum ángulos energía de partículas que participan de forma invariante de Lorentz en la dispersión entonces por tanto ¿cuál es la ventaja de utilizar las variables de Mandelstam porque ahí vi que estás utilizando bastante esa notación de eso gracias Misael pues primero es una cuestión notacional ¿verdad? es más compacto ¿verdad? por ejemplo los denominadores que aparecen por cada propagador pues se pueden escribir directamente como una variable de Mandelstam en ciertos casos sobre todo si los vértices que están involucrados son cúbicos igual hay una notación extendida a la variable de Mandelstam que es la que está aquí expresada en 71 que aquí estoy diciendo básicamente que esto corresponde a la suma de P1 más P2 al cuadrado pero nosotros podemos agregar un tercer subíndice y entonces estaríamos hablando de la suma de tres partículas por ejemplo si fuera un vértice como tipo cuártico y por otro lado pues en este caso es conveniente usar variables de Mandelstam porque tenemos esa ventaja de que al sumarlas dan cero porque estamos trabajando con al sumar las variables de Mandelstam esas son igual a la son proporcionales a la masa al cuadrado de las partículas de la suma de la masa al cuadrado entonces como son no masivas entonces queda igual a cero entonces podemos hacer bastantes simplificaciones con eso y pues aquí también si tal vez otro comentario más por ejemplo esto aquí pudo haber quedado expresado con un ordenamiento distinto de partículas es decir pudo haber tenido 1, 3, 4, 2 y aquí lo que hubiera parecido hubiera sido otro argumento otra variable de Mandelstam o una combinación de ellas y es algo que tiene que ver sobre todo esto de aquí tiene que ver de la forma en como consideramos los contornos en la que porque cuando nosotros estamos con amplitudes de cuerda estamos resolviendo prácticamente el teorema de Cauchy múltiples veces entonces dependiendo como deformemos el contorno aparecería otro tipo de ordenamiento de partículas en los argumentos de las amplitudes y otra variable de Mandelstam no sé si eso responde a tu pregunta si así es gracias ok listo muchas gracias el doctor Larios tiene la mano levantada que me pregunte hacia la última continúe ok Isaac entonces que también tiene la mano levantada adelante hola buenas tardes Daniel tengo una consulta bueno así en términos generales entendí que esta teoría de amplitudes de dispersiones nos permite calcular la probabilidad que ciertas partículas se produzcan en colisiones pero cómo se comporta o se puede estudiar con esta teoría como la materia oscura o energía oscura también miré que en las conclusiones había una parte que dice que se encuentran principalmente trabajando con langrangianos entonces hay un y si se trabaja con langrangianos hay un langrangiano para la materia oscura o la materia oscura en este caso y bueno también otra pregunta grande otra pregunta esta teoría cómo se comporta a quererla trabajar con otras cómo se comporta ¿cómo? cómo cómo se lleva queriendo trabajarlas con otras teorías o sea combinando esta con otras sí bueno entonces prácticamente la respuesta la respuesta que voy a elaborar responde integralmente las dos preguntas que tenés y pues te recomiendo que que consultes también este paper aquí el octavo que responde esencialmente lo que vos me estás preguntando ¿verdad? entonces nosotros por ejemplo tenemos no es parte como de de mi estudio pero nosotros tenemos partículas supuestas que que mediarían por ejemplo la inflación la dilatación el inflatón el dilatón por ejemplo y esas partículas pues pues tienen ciertas características por ejemplo de spin o de y se construyen de forma muy específica ¿verdad? entonces nosotros sabemos más o menos cómo cómo debería ser el laranjiano que las incluiría entonces es una forma como de hacer ingeniería en reversa sabemos más o menos qué es lo que queremos lograr entonces nosotros empezamos a chutar que es lo que deberíamos de combinar en cuando en cada gauge theory que queremos usar entonces en este paper de aquí el octavo toda la sección toda la sección 5 es acerca de cómo cómo podemos combinar distintas características de los laranjianos con distintas teorías de normas y qué es lo que obtendríamos y qué tipo de descripción de teoría gravitacional es la que se obtendría entonces eso sería de nada listo gracias parece que Misael tiene otra pregunta Misael adelante sí es respecto a los métodos que mencionaste en el cálculo de amplitudes de dispersión cuando nosotros calculamos amplitudes de dispersión hay integrales que divergen y tendríamos pues infinitos que no brindan información física y necesitamos obtener términos finitos ya sea en un desarrollo perturbativo y contornar integrales divergentes los dos métodos que mencionaste que se utilizan para estos casos viene a ser algo equivalente como a renormalización ya entonces hay que ser enfático Misael que el procedimiento de tratar esos infinitos el remedio verdad para eso se conoce como regularización que la regularización es lo que te permite pues atenuar esos infinitos verdad por ejemplo cuando vos estás abrazada con un esquema polivilars estás como que trancando la integral y y ves si si eso remedia el problema verdad y por ejemplo ya en regularización dimensional lo que hace es por ejemplo es que que perturba alrededor de la de la de la dimensión de la integral esta esta D que está aquí que normalmente sería un 4 verdad a veces generalizan D porque a veces trabajamos en esquemas donde hay cuerda verdad que serían de 10 o 11 dimensiones dependiendo de la teoría pero si nosotros empezamos a a perturbar la dimensión por ejemplo 4 menos menos algo muy chiquitito un epsilon o no de epsilon nosotros somos capaces de remover esa de expresar la integral en forma en forma de 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 funciones gamma y y después el proceso de renormalización que vos mencionas que como no soy muy muy afín a la parte de de hacer esos cálculos porque realmente lo he estado estudiando como las propiedades geométricas y matemáticas que aparecen en las amplitudes pero sé que va de que que el proceso de renormalizar es que una vez que vos has considerado los contratérminos que son vienen a a sustraer los infinitos que 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 porque la regularización eso es lo que hace te permite separar la parte finita de la infinita entonces vos agregas el contratérmino que sería sustraer ese infinito entonces cuando vos haces todo eso podés reparametrizar tu laranjiano y eso es lo que se conoce como renormalización que vos cambiás las los 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 coplings y empezás a introducir toda una nueva reparametrización que incluiría todos esos contratérminos y entonces eso sería renormalizar la teoría sí y entonces al calcular esas amplitudes de dispersión ya relacionándolo con con doble copia entonces se podría decir así naturalmente que la doble copia lo que nos permitiría es encontrar relaciones que no sean tan evidentes entre gravedad con QED y gravedad con QCD por ejemplo sí sí exactamente esa es la esa es la idea relacionar gravedad con con a partir de teoría de gravedad cuántica obviamente estamos hablando como de de teorías por lo general una doble copia que es muy famosa super gravedad con N igual a 8 con relacionarlo con super Jan Mills N igual a 4 multiplicado con super Jan Mills otra vez N igual a 4 entonces la idea es obviar o evitarse todo ese trabajo engorroso que implica quantum gravity en general usando doble copia que ya las teorías de normas pues las tenemos bastante trabajadas y tenemos bastante información al respecto ok muchas gracias yo tengo una pregunta creo que todavía no ha llegado el siguiente expositor entonces bueno la voy a hacer aquí por ejemplo aquí habla de la amplitud a nivel de loops se habla de la amplitud a nivel de árbol y tal vez de repente es muy básico esto pero amplitud a nivel de loops a nivel de árbol a día después un full a qué se refiere esto exactamente sucede que cuando vos estudias esto lo tenés que ver como una serie perturbativa como una expansión en serie entonces vos estás estudiando tu teoría y cuando empezás a perturbar por ejemplo en QED te aparece la constante de estructura fina y entonces los términos de menor energía son los que corresponden por ejemplo a lo que sería dramáticamente el nivel árbol y después cuando empezás a considerar otras contracciones que pueden aparecer al al seguir perturbando y considerar esas 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 otras esos otros órdenes de expansión vienen a ser correcciones y te dan más precisión en tu resultado experimental te dan te dan más fineza en lo en y y precisión ¿verdad? Entonces esas esas correcciones son las que corresponden a los lazos y a mayor orden pues más lazos ok ok entiendo bueno muchas gracias daniel creo que ya no queda tiempo para más preguntas ahí de repente no sé de información de contacto o algo para que lo contacten entonces solo bastante sencillo daniel24 maya arroba email estoy abierto para cualquier consulta discusión pregunta fue un placer muchas gracias daniel muy buena la charla estuvo bastante bien la charla